México, guión autoridades de la Secretaría de Educación Pública, septiembre, se reúnen esta mañana con padres de familia del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero, de esta capital. Estima que son más de 60 padres de familia los que asisten a esta reunión convocada luego de que se registraran diversas denuncias contra Ramón M., trabajador de dicho Jardín de Niños, quien es acusado de abuso sexual a menores de edad. Los padres, que ingresan a la reunión con gafetes de color azul y verde que acreditan que sus hijos estudian ahí, solicitarán a las autoridades de educación realizar un control de confianza a los profesores, a fin de garantizar la seguridad de los pequeños de 4 a 6 años que ahí estudian. Los padres de familia también solicitarán que la planta docente se integre por mujeres, con lo que se evitaría que existan abusos sexuales de este tipo. A la reunión no se ha permitido el ingreso a medios de comunicación, ya que esta es exclusiva para padres de familia y autoridades.